Bueno, buenos días. Gracias a Dios estamos en el último, el último y el más de los más grandes que hay. Y vamos a cambiarlo de texto, porque esto es un lebrillo, una fuente de estas que hay de las pilas de las manos. Bueno, y este árbol es bueno para, como lo hay, para el mes abraco. Hay que darle una buena formación. Pero bueno, poco a poco lo vamos haciendo. Voy a ir armando forma. Veo a ver si me ayuda mi hijo. Y ahora seguimos, ¿vale? Bueno, mirad. He tenido que poner el vídeo a grabar más lejos, porque no sale entero. Este creo que es de los más grandes, por no decir más grandes. Bueno, ahí hay uno también que es más gordo. Pero vamos, que se da los dos a la mano. Mirad, he cogido y le he quitado toda la parte de arriba del sustrato, porque tiene mucha hierba. Entonces, todo lo que pueda quitar de semillas y de hierba, pues mejor, porque esta tierra hace reciclar. Y mirad, ya me ha sacado la... Oh, quie, me está ahí. Mirad, como está ahí. Es una bestia. Ahora, se le ha agregado un evalí más plano, porque esto que debe ponerle es más bajillo. Entonces, tendría que ir a hacer un evalí plano. Vamos a ver lo que sacamos. Todo esto va afuera. Si te doy cuenta, al principio, el árbol como que parece más grande, ¿no? Al tener el texto muy grande, mucha tierra, pues claro, tiene más volumen, ¿no? Bueno, una vez que ya se vaya, se va reduciendo poco a poco. Por eso mi lema no es poner un árbol directamente en un texto pequeño. Siempre texto de mayor a menor. Se va matando. Esa gente pone el texto demasiado pequeño. En un principio. Se lo estamos haciendo descultivar un árbol. Lo vamos a poner fuerte. Y poco a poco lo vamos reduciendo el tamaño del texto. Claro, es que no podía ni mover yo el texto. De ahí viene cultivar el suelo. En el suelo, las árboles crecen mucho más. Se ponen más pronto grandes, ¿no? Lo que pasa es que también hecha las raíces más gordas. De esta forma. Vamos a ver cómo hay abajo. Vamos reduciendo poco a poco el tamaño del texto. Y cada vez las raíces son más finas. Menudo bicharraco. Menudo bicharraco. Menudo bicharraco. Bueno, más que el último. Ya si es el último, ¿eh? Ya si es el último. Ya digo, hay importancia de aprender a cultivar un árbol. Yo no concibo. Y lo he visto hacer. A maestros. He visto como un árbol así, un texto grande. Han empezado a aparillear. A lo que es empezar a cortar raíces. Y lo han metido en un tiesto. Que lo han tenido que meter en un calzador. O sea, empezar a cortar, a cortar, a cortar. Hasta que han entrado en el tiesto. Pero, ¿por qué eso? ¿Por qué esa manía de un tiesto grande, lo van a meter en un tiesto pequeño? Vamos, pequeño. Tan pequeño, tan pequeño que no cabe, no cabe. Sí, sí cabe, sí cabe. Poco a poco, ya se las ganan poco a poco. Si tengo una estaca como esta, del campo, perfectamente la podría meter. Un momentillo. Le lleva a la puerta. Ahora sigo. Bueno, mirad. Vamos a ver dónde iba. 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 Bueno, mirad. Porque decía que el tema de poner un tiesto tan pequeño, pues yo soy contrario a eso. Hombre, el árbol está ya muy formado, muy avanzado, que dices tú, hostia, ya este árbol, pues ya no va a crecer más, ni va a engordar más. Pues claro, ya, pues si yo tengo un tiesto definitivo, porque nunca es un tiesto definitivo, pero bueno, vamos acercándonos a lo más definitivo posible. Como decíamos, el árbol nunca está acabado, nunca para decrecer. Pero bueno, siempre acercándonos lo más posible. Hay también gente que dice que tiene bonsai diáramos de exposición, los tiene puestos en tiestos más grandes y cuando hay una exposición, tiene preparado un tiesto, digamos, de exposición, se lo cambia y cuando ya ha terminado la exposición, vamos a ver si esto termina grande. Claro, esto ya es mucho... mucho mariconeo. Ya sabéis que yo no soy un profesional, yo soy un aficionado. Bueno, yo hago las cosas como yo pienso o creo que se deben de hacer después de toda mi trayectoria con el mundo de los bonsai, ¿no? Entonces, a lo mejor me hago una parte de mí que no puedo equivocar, ¿no? Pues bueno, si yo una vez pongo algo y veis que estoy errando en algo, me lo comentáis ahí, oye, se está equivocando en este sentido. Que yo admito, soy coherente. Lo que no se puede hacer es trapezando a pesar de la misma piedra, ¿no? Puedo caer una vez, pero no, dos. Bueno, a ver qué tal va esto. ¿Veis? Bueno, hacemos un poco el cepillón, porque tenía cepillón demasiado, ¿no? Pero bueno, así se ha puesto el árbol, ¿no? Fijaos qué rama tiene. Ya tiene un año más que el otro. Entonces, si os dais cuenta, como que ya tiene aquí más raíces, ¿Veis? Las ramas un poco más gordas. Hay que bajarle un poco las ramas. Ahora, después, cuando ya esté trasplantado, ya le doy la forma más o menos. Y solamente hay que bajarle unas pocas ramas. Y si te sobra alguna boteliquita. ¿Veis? Vale. Vale. ¿A ver qué tal lo estoy viendo? Vamos a ver el espadillo. Esperando partidlo. Ahí, ahí. Ahí. dígame algo que te has dicho. Ahí, ahora estamos dando peso. Cada vez más peso, cada vez. Pero vamos a dejar, pues... el tronco un poquito más, vamos a dejar. la verdad Voy a empezar en medio Voy a darle algo de... Voy a ir aliviándole un poco, ¿no? Voy a ir aliviándole un poco, ¿no? Voy a ir aliviando Vamos aliviando A ver Vamos aliviando ah, esta en la zona, esta en la zona va 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 todo esto está bajando menos bueno lo que decía antes y venía la exposición esta de llegaría granada pasa una cosa a lo grande y de verdad que no solamente para profesionales también para aficionados y aquí muchas veces no sólo lo tenemos aquí pero todo eso la gente de cerca es más complicado por ejemplo en madrid como está en el centro más o menos a lo mejor más complicado no está más lejos pero de aquí de Andalucía no es que podéis venir anda mira lo que me ha encontrado aquí anda como no te lo veía aquí debajo un plato no sé en este caso lo que se da no sé si lo veo una piedra o no sé lo que se da ah mira mira que piedra dejaba de salir de aquí eh menos hueco hay aquí vamos a empezar a cortar ya en serio aquí mira que hueco mira que hueco mira que agujero una jorronera parece increíble vaya veis el hueco a ver si se ve a ver si se ve mirad que hueco mirad que aquí debajo esas son raíces gordas ahora llegamos hasta ahí hasta el hueco ese y se queda en el barrio completamente plano vamos a ver como hacemos mirad voy a cortar un poco para no se ha capido muy largo voy a limpiar un poco la zona y ahora sigo bueno mirad ya he preparado el tiesto he recortado las raíces del árbol lo he lavado vamos a levantar el aire va a llover eh tengo un tato mira mira lo he lavado lo he lavado lo he lavado un elefante así así muy bien incluso voy a ir para acá a ver que vea es como se ve bueno ahora no la veis de costado ahora después lo pongo que la veis de frente fijad lo que cosa más guapa vamos a ver cómo va todo ya está ahora vamos a ver aquí viene y por aquí viene bien perfecto vamos a ver bueno vamos a ver como todo llega al final la importancia de amarrar los árboles bueno ya sabéis que hay gente que no los amarra hay gente que sí todo depende de que de como sea el árbol no vaya con expuestos porque si los están expuestos como yo aquí en muchas veces otro viento pues es recomendable amarrarlo que no puede tener un patio no tenéis pájaros ni gatos ni viento pues no lo amarréis no, no le pasa nada pero la importancia al principio de amarrarlo es porque cualquier pequeño movimiento que se haga largo enraizando lo sufre de que no estaba antes de que no estaba ahora estas son las que como ya las dije compré en un lote que me salió ahí bueno y ahí fue de todo y bueno aprovechando para como vais para sacar todo lo que estaban en tiestas así más feías bueno una pequeña arribada más gordo ahí vemos cómo se va el sustrato vamos claro que está blando tengo ahí cuatro bandejas estas negras llenas de tierra para reciclar ahora si se seca un poco la reciclo vamos a empezar con el palillo palillo metálico logramos con el palillo el oblico bueno ahora si no suscribí a mi canal más gente la gente se anima a los fines de semana no tiene tiempo de ver los vídeos y la verdad que vamos muy bien pero bueno vamos a ir mejor seguimos así un teto cuando un árbol está así metiendo un teto grande o unas puestas en una caja cuando lo paráis en un teto así de bonsai cambia un montón ya ya haré una actualización de vez en cuando más adelante para que veáis cómo estaba largo y cómo está ahora el antes y el después siempre podéis ver los vídeos de antes y del después veréis cómo cambia la cosa así como se hace poco a poco o así como yo lo veo vaya así como lo hago yo vale bueno vamos a darle esto corte todo este alambre lo aprovecho para poner la rejilla la verdad es que lo tiro tengo ahí un pecerito que son todos los alambrillos así lo voy usando ahí cuando llegue a poner la rejilla pues ya los tengo cortados fijaros cómo ha bajado el sustrato no sé si se verá bien sí ha bajado bastante y ahora bajará más todavía cuando le eche el panillo hidrólico que imagino que muchos ya lo harían así ¿no? cuando se siembra el árbol se haría bien con el palo este luego con el agua pues algo más baja vamos a poner la tienda vamos a poner la tienda ya está acabando ya está acabando ya está acabando ahí sabéis la historia sabéis que tenemos la asociación en la gavia ¿no? y la exposición se basa en gavia ¿no? en la gavia le llaman gavia o la gavia pues hay una historia por lo menos aquí en Granada fuera de aquí no sé si se dirá esas cosas ¿no? pero aquí hay una historia una historia que es real que nació un chiquillo con mucha cabeza y decían onda que tienen más cabeza que el niño gavia eso es historia real de hecho creo que se conserva el cláneo en la facultad de ciencia quiero recordar estaba por ahí de esta forma hoy en día con el tema de internet ya sabéis que preguntando sale todo podéis preguntar si queréis tiene más cabeza que el niño gavia de hecho hay un un busto del chiquillo hay una plaza del pueblo al lado de la iglesia hay un busto del chaval ¿no? y le tiene mucha cabeza y ese refrán es verdad muchas veces cuando estamos aquí en la nada haciendo y discutiendo con alguien o lo que sea hay que tener más cabeza que el niño gavia eso es real eso no es ninguna fábula ningún cuento ni nada es real bueno que por cierto si venía gavia estamos cerca de allí de la exposición de hecho con el coche se pasa por la se pasa de ahí al lado cerca de allí o sea que si venía gavia no lo vais a ver la estatua del niño gavia cada pueblo tiene su anécdota en este caso vamos los que no sabéis de la nada a lo mejor no lo habéis escuchado nunca no sé si habréis escuchado una vez o no yo sé que aquí en la nada es muy famoso el dicho ese tiene más cabeza que el niño gavia ya estamos acabando ahora le damos el palillero hidráulico y bajaremos la poca rama para dejarlo ya que descanse y ahora ya me toca a partir de ahora adiós a partir de ahora ya una vez que se han plantado todos los olmos que son los primeros que salen es ya abonar ya se puede poner abonos todos los que están brotados recordad que los olmos se los abonan todos los años ya se los abonan todos los olmos aliviano ya enseñar cómo nos regamos está quedado chulo está quedado muy chulo de que me estaba antes a que me estaba ahora la verdad que cambia fijaos ahora para una foto veis cómo también baja el sustrato el barro de chocolate es para abajo vamos a quitar el otro barro que hay pero yo voy a cuando voy a salir de sembrar al final lloverá así que lo termino este le pongo su alambrito de su sitio y no moverlo ya hasta de un par de mes que le dé la vuelta y abonar bastante ahora te voy a enseñaros cómo hago las bolsitas de té con el abono no no tiene ninguna ciencia que es comprar un paquete de bolsas de té y echar al abono dentro podéis echar al abono que queráis incluso el biogol también lo podéis echar ahí porque de hecho casi os lo recomendaría porque no sé a todo el sustrato por lo menos para los árboles terminados yo estaba así que están así no todavía acabados como que me da igual sobre todo el olmo porque tengo que matar todos los años cada dos años como muchos entonces como que ya he visto como mis sustratos se mantienen aunque la parte de arriba siempre crea algo de abono de la nuestra de abono se mantiene bien bueno yo creo que ya la tierra se ha se ha acomodado bien en todos los huecos ¿no? ¿o no? ¿veis cómo se mueve la tierra? al darle con el palillo vamos con el palillo con la manguera yo le llamo palillo hidráulico el palillo hidráulico bueno ya está bueno ahora voy a hacer una fotillo bueno 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 chicos lo dicho me da la impresión de que de que ha sido ha sido coger algo y parece que me da a brotar ya muy pronto a eso ¿no? pero vamos bueno lo dicho que seáis buenos salud y suerte venga hasta luego go ¡Gracias!